Real conexión en la casa Llenando tu cabeza y tu conciencia de buena vibra Nunca le de la espalda al pobre que te timbra Las puertas de tu casa, espero que te sirva Toda esa comida en masa cuando escasa esté la mía Mi madre me enseñó que de un tropiezo Tienes que aprender a levantarte La vida no será como uno quiere Pinta tu mundo de otra manera y con fe Defiende siempre todo lo que anhelo Aunque los que te rodean no quieran lo sé No me detendré Porque los golpes me enseñaron Que si eres malo la pagas caro No habrá reparo para tu vida sin paro Ponle un paro, paro Porque así la vida te golpea Tú sigue firme en la guerra Porque todo te servirá de lección mi bro No le eches la culpa al resto porque tu cerebro cómodo lo usa como pretexto para Encerrarte en un círculo que no escaparás No invado de la libertad, el siguiente serás No encontrarás la paz Si no dejas de mirar el problema de los demás Nunca mires atrás Nunca mires atrás Nunca mires atrás Nunca mires atrás Yeah Y aprovecha el presente Porque no sabes cuál sería el día de mañana y no sé A veces escucho que la gente quiere irse La vida no será color de rojo Siempre pasa llora y aceptarán las derrotas Y yo sé que el día de mañana será mejor Solo poner ganas, sentimientos y corazón Y verás que cambiarás de opinión No habrá resentimientos y será la decepción No habrá resentimientos y será la decepción Mi madre me enseñó que de un tropiezo Tienes que aprender a levantarte La vida no será como uno quiere Pinta tu mundo de otra manera y con fe Defiende siempre todo lo que anhelo Aunque los que te rodean no quieran lo usen No me detendré Madrid like one shot No, 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 no Recuencia